Hace dos años el mundo no estaba preparado para lo que iba a pasar, muchos países cerraron sus fronteras, los hospitales colapsaron, la gente se aisló y los estudiantes nos vimos obligados a iniciar con la nueva normalidad que son las clases virtuales. Y como este cambio que parecía tan bueno al final resultó siendo lo peor. Y aquí te voy a contar cómo es que la pandemia me quitó la motivación y las ganas de estudiar. Cuando me di cuenta que había perdido el rendimiento que tenía, cuando me di cuenta que mis notas habían bajado, cuando supe que ya no tenía ganas de estudiar, al principio me culpé un montón. Me echaba la culpa, pensaba que yo estaba exagerando con la situación y luego descubrí que había mucha más gente que estaba pasándola así. Así que me puse a pensar qué es lo que había pasado para que tanta gente se sienta de esta manera. Y me di cuenta de algunas cosas que hicieron algunos docentes, que hicimos nosotros como estudiantes, que nos perjudicó y que nos llevó a perder la motivación, las ganas de estudiar y perder algunos hábitos. Uno de los errores más grandes que cometieron un montón de docentes fue dar el exceso de tareas. El cargarnos de tareas con el argumento de que estábamos en casa, de que no teníamos que ir a ningún lado, de que no tenemos que perder el tiempo, que tenemos más tiempo por estar en casa, que tenemos todas las herramientas porque estábamos en casa. Luego lo que nos afectó más fue el cero contacto con el mundo exterior. De antes de levantarme a las 7 de la mañana a seguir dormida a las 10 de la mañana y apenas abrir los ojos, eso era algo normal ya para mí. Era algo normal para muchas personas porque estábamos en casa, porque podíamos quedarnos en nuestra cama, podíamos dormirnos tarde porque al día siguiente no teníamos que estar yendo a ningún lugar. Habíamos perdido esa rutina que llevaban años con nosotros, despertarnos, alistarnos e irnos, porque algo de lo que muchos incluso de mis amigos me decían era ¿Cómo es que antes yo me despertaba a las 6 de la mañana? Ahora apenas puedo abrir los ojos a las 7. Y esto es real. El estar encerrados nos quitó parte de la rutina diaria que teníamos. Teníamos que habituarnos a algo nuevo, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Al principio parecía bueno porque era de, ah sí, qué bien, no voy a tener que irme una hora en minibus para llegar a mi universidad. No voy a tener que estar dos viajes, no sé, en bus para ir a tal lugar. Era mejor. Pero al final resultó todo lo peor. Estábamos encerrados en un lugar sin tener contacto con nadie, sin tener esa rutina que antes teníamos, porque antes por lo menos podíamos calcular el tiempo en lo que tardábamos en hacer las cosas. Si tenía que estudiar, pues tenía que hacer ciertas cosas antes para tener tiempo ese momento. Así que eso fue algo que nos afectó un montón. Nos empezamos a distraer en el celular porque ahí empezó el boom de las redes sociales. El consumo excesivo de las redes sociales. Aquí voy a mencionar a TikTok que es el gran ganador. El consumo de TikTok porque ahora hay mucha gente que pues se distraía con eso y está bien. Pero algo que nos perjudicaba porque ya no atendíamos en clase, ya no estábamos presentes. Nos dormíamos en clase porque el docente no controlaba, porque el docente no podía verificarlo. No atendíamos a las clases y al final pues eso nos llevó a un ciclo de estar pues procrastinando las cosas. Y eso es que lo que yo considero personalmente nos llevó a perder la motivación por completo. Algo de lo que me di cuenta cuando yo volví a la presencialidad era que el contacto cero con personas nos había perjudicado. Porque cuando yo regresé entendí lo importante que era tomar las clases prácticas, lo importante que era tener contacto con tus compañeros. Qué bonito se sentía salir de clases, poder renegar porque el examen estaba difícil, poder complementarnos antes de un examen, explicando uno un tema, explicando el otro el otro tema. Realmente yo me sentí muy feliz porque había entendido que eso era lo que me faltaba para poder sentirme como con un conocimiento incluso más amplio del que yo había tenido antes de entrar a la clase. Así que yendo a algo un poquito más personal, otra cosa que me perjudicó así personalmente fue que yo me había enfermado. Me enfermé, o sea, me dio COVID, estuve un buen tiempo en el hospital, cuando volví había perdido el hilo de todo lo que había estado pasando a mi alrededor, ya no entendía nada, aparte de que yo siento que sí el COVID me dio como un bajo rendimiento porque les juro que todo lo que leía no lo podía retener, lo que estudiaba no lo entendía, me sentía frustrada, me sentía estresada y esto me llevó a un estado de depresión. Así que yo sé que esto lo pasaron muchas personas, así que si tú pasaste por esto, estás pasando por esto, realmente te mando un abrazo muy fuerte porque yo sé lo terrible que es esta situación. Pero ánimo, se puede salir, te lo digo yo, aquí te lo dice Jessy. Pero aquí vamos a olvidarnos de todos estos problemas, vamos a las soluciones, así que ya basta Jessica, ya no me digas más problemas, dame soluciones, te doy las soluciones. Así que aquí vamos con los tips que me ayudarán a retomar el hábito de estudiar, pero los vamos a dividir en dos, en los que yo considero importantes y en los que considero complementarios, que puedes o no hacerlos no van a afectar en nada a tú volver a estudiar. Quiero aclarar acá que estos consejos no solamente te van a ayudar a retomar el hábito del estudio, sino que te van a ayudar a retomar un montón de rutinas que habías perdido. Si quieres empezar una nueva, pues esto más o menos es un consejo para que puedas empezarlo. Así que vamos con los importantes. Conocer tus tiempos. Esto es demasiado importante, por eso está en el primer lugar. Tienes que saber cuánto tiempo de concentración tienes. Aquí les voy a dar mi ejemplo. Yo cuando volví de estar enferma, volví a estudiar, solo podía estar 30 minutos concentrada. No podía pasar más de ese tiempo porque luego no entendía, no atendía, no prestaba atención a nada. Así que sí, no te mientas a ti. ¿Cuánto tiempo te puedes concentrar? Una vez que sepas el tiempo en el que te puedes concentrar, vas a empezar a estudiar poco a poco. Por ejemplo, te miran 30 minutos. Esos 30 minutos estudiaba, luego me daba una hora de descanso. Y esto es real, me daba una hora de descanso. Volví a otros 30. Me daba otra media hora. Volví a otros 30. Luego ya me daba 15 minutos. Y volví a otros 30. Esto se conoce más o menos con la técnica de Pomodoro, que es el tiempo de concentración. Pero claramente, o sea, no es la técnica de Pomodoro. Es algo muy diferente. Porque aquí estamos empezando a volver a estudiar, estamos empezando a volver a concentrarnos. Porque como tal, la técnica de Pomodoro se trata de hacer ciclos de estudio con descansos limitados. Cosa que aquí no estamos haciendo. Porque tenemos un descanso de una hora y luego de una media hora. Y luego quizá otro de otra hora. Porque esta es la forma en la que nos estamos empezando a concentrar. Y esto es real. Esto me ayudó a mí. Empezaba con poco a poco empezar a concentrarme. Y bueno, aquí hay un dato muy importante. Y es que no te compares. Hay un montón de canales en YouTube. Hay un montón de canales en TikTok. Que te muestran. Estudia 10 horas conmigo. Estudia 8 horas conmigo. Si tú no eres una persona que está acostumbrada al estudio. Esto es imposible. No vas a lograrlo. Aunque quieras. Porque no vas a retener la información. Vas a estar sentado 8 horas sin entender nada. Porque tienes que entender que primero antes que cantidad es calidad. Y no importa que estudies 10 horas. Tal vez no vas a retener ni una hora. Así que empieza a conocerte claramente si estás empezando de nuevo a retomarlo. Si tú eres una persona que ya tenía el hábito de estudiar. Pues tienes que seguir con el método de Pomodoro. Tienes que empezar a aumentar tu tiempo de estudio. Según lo que tú te conoces. Bueno, vamos con el paso 2 que es dejar las distracciones. Entonces, esto de verdad sé que está repetitivo en todo lugar. Yo lo vi. Lo leí. Está en todo lado. Ya no uses el celular. Déjale el laptop. Haz a un lado todo lo que te mantenga distraído. Es que esto es real. Si tú necesitas el laptop para estudiar. Tienes que usar alguna página. Alguna aplicación. Que bloquee páginas que no necesitas. Y así vas a evitar las tentaciones. Y esto. Esto es real amigos. Si ustedes no lo hacen por su cuenta. Nadie más lo va a hacer. Tienen que tener la fuerza de voluntad necesaria. Para dejar a un lado el teléfono. Y bueno. Esto es clave. Es depende de uno. Si tú no lo implementas. Pues al final tú te darás cuenta que no está funcionando. Y por último. El temario o la guía de estudio. Esto para tener el límite de tiempo adecuado. Y esto es para complementar el tiempo de concentración. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy estudiando microbiología. Y tengo que estudiar una bacteria. Esta bacteria me va a tomar una hora. Entonces. Si yo me concentro media hora. Tengo que tomar media hora del temario. Es decir. De tal a tal. Me tiene que llevar media hora. Y luego. Digamos. Tomo mi. No sé. 15 minutos de descanso. Y luego complementar con la siguiente media hora del temario. Así tengo una hora. Y no me ando saturando. Haciendo todo a la vez. Y esto es importante. Porque con esta guía de estudio. Puedes saber todo lo que tienes que hacer. Y aquí aparte. Es muy importante. Tener como una agendita. Un blog de notas. Algo para que sepas. Qué tienes que hacer ese día. No te llenes de cosas al mismo tiempo. No eres una persona múltiple. Cuando estás empezando de nuevo a hacer las cosas. No puedes hacer 5 cosas de la vez. Porque te vas a distraer. Te vas a agobiar. Y al final no vas a hacer nada. No te satures. Empieza con algo. Si tienes que estudiar. No sé. Si estás en el colegio. Y tienes que estudiar matemáticas. Ponte media hora de matemáticas. Acabas esa media hora. Descansas. Y ya si quieres. Puedes ir con la siguiente materia. O si realmente te sentías. Que no has entendido bien. Otra media hora de matemáticas. Cosa de que. No te satures. No vayas al mismo tiempo con matemática. Luego física. Ay. Tengo que hacer un dibujo de artes. No lo hagas. Ve poco a poco. Y esto es tener una agendita. Un blog de notas. Un papel. Donde todos los días anotes. Todas las cosas que tienes que hacer. 5 cosas por día. Y vas en orden. Que es lo más importante. Y luego vas continuando. Una vez que tengas todo esto claro. Vas a ir aumentando la dificultad. Recuerda que esto no es de un día a otro. Toma tiempo. Pero es mejor iniciar poco a poco. Que nunca empezar. Así que si igual que yo empezaste con media hora inicialmente. Pues una semana estarás así. Media hora. Luego descansos. Luego otra media hora. Y no sé. Quizás al día estudies solo una hora y media. Está bien. Es poco a poco. No necesitas ir de golpe. Todos vamos a pasos diferentes. Pues la siguiente semana ya vas empezando a aumentar. Pues la dificultad. Esta vez quieres estudiar dos horas al día. Es decir. Digamos media hora en la mañana. Media hora en el mediodía. Otra media hora en la tarde. Y otra media hora en la noche. Pero has aumentado la dificultad. Y así poco a poco. Hasta que tú mismo te des cuenta. De que estás volviendo a retomar con ese hábito de estudiar. Cuando te sientas que otra vez ya te estás concentrando. Vas aumentando la dificultad. La siguiente ya no va a ser media hora de concentración. Va a ser una hora. La siguiente ya va a ser hora y media. Y así poco a poco. Y créeme que esto. Bueno. A mí me funcionó. Así que. Créeme. Esto. Recuerda que es importante. No te compares con los demás. Tú tienes que ir a tu ritmo. Y recuerda. Que si un día no cumples. No te sientas mal. Está bien. Es parte del proceso. No te tienes por qué sentir culpable. Cuando estás haciendo algo por ti. Algo por. O sea. Al final. Todo esto te va a beneficiar. Un día no es nada. Al día siguiente lo cumples. Así que recuerda. No te estreses. Ve a tu paso. Pero ahora vamos con los que no son tan importantes. Pero si las implementas. Podrás. Pues notar un cambio. Antes de que se ponga de moda. Me di cuenta de que lo había empezado a cumplir. Que es el. Romantiza tu espacio de estudio. Y esto. Yo lo había hecho antes de que. Pues sepa que es romantizar algo. Adornar tu ambiente de estudio. Adecuarlo a ti. Por ejemplo. Si quieres que tu escritorio sea blanco. Pues ponle algo blanco. Papel tapiz blanco. Si quieres tener fotos bonitas atrás. Pues ponle en la pared fotos bonitas. Si quieres decorarle con una flor. O algo por el estilo. Decóralo. Cosa de que te sientas. Pues más seguro. En tu espacio de estudio. Pero antes de eso. Recuerda tener una buena iluminación. Porque así vas a evitar. Quedarte dormido. En. Pues tu escritorio. Si no tienes. Un espacio propio de estudio. Con tal de que tengas. Un lugar limpio. Y un lugar cerca del sol. Es más que suficiente. Y por último. Tener. Pues dulces. Frutas. Como no sé. Frutitas. Pasas. Almendras. Tener bocaditos. Que pues te van a ayudar. Al momento de estar estudiando. Trata de que no sean bocaditos. Pues dañinos. Como chetos. Y esas cosas. Trata de. Comer. Consumir. Cosas más sanas. Como frutas. Alguna fruta de temporada. Como les decía. Las pasas. Son una delicia. De verdad. Al principio. Si son súper raras. Pero después. Te acostumbras. Son muy ricas. Puedes. Tener algún juguito. Que te guste. Incluso. Venden ya. Sobrecitos de miel. Que puedes comer. No sé. Unas. Dos al día. O una al día. Porque son bastante pequeñas. Ya se pueden de ti. Lo que quieras consumir. Y bueno. Estos son todos los consejos. Que yo sé que te van a ayudar. A retomar el hábito. De estudiar. Porque me ayudaron a mí. Después de haber sufrido. Toda una tragedia. Pero yo sé que te van a funcionar. Y si es así. Pues. Me cuentas. En los comentarios. Después. Claro. De que lo intentes. Cómo te fue. Cuéntame. Qué hábito. Tú. Implementaste. Que te ayudó a volver. A la rutina. O qué hiciste. Para volver a estudiar. Para que pues. Nos ayudemos aquí. Ya sabes. Somos amigos todos. Y los amigos se apoyan. Recuerda que. Si te gustó este video. No te olvides de darle like. Y suscribirte para más. Estoy tratando de. Pues cambiar la temática del video. De bueno. Del canal. Así que. Me ayudaría mucho. Dejándome tu like. Y no te olvides de seguirme. En mis redes. Eso es todo por hoy. Así que. Nos vemos. En un próximo video. Adiós.